1, 2, 1, 2, probando sonido, probando sonido amigos aqui estamos en el juego, estamos probando sonido, a ver que tal suena esto, espero que se entienda muy bien, que se escuche muy bien, que podamos tener una buena transmision, transmisiones para todos 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7,7,1, continuo con 2, 3, 5, 6,9, w Vamos a poner la tab para compartir. Vamos a poner la tabla. La tabla. La tabla. Vamos a poner 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 la tabla. La tabla. Vamos a poner la tabla. 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 patito feo ahí viene patito ahí viene patito feo vamos en balas patito vamos en balas ahí con el amigo pato 777 los amigos de wepa L listo saludos ahí a todos los amigos que nos están sintonizando en esta tarde del lunes estamos en vivo por facebook like y por youtube like no se olviden suscribirse darle like ahí compartan la transmisión amigos estamos en vivo por el youtube like en mi canal en mi canal estamos en vivo ahí lo pueden buscar ahí lo pueden buscar en mi canal en youtube like y en facebook like estoy tratando de de buscarlo no me deja ahora vamos a ver ahora vamos a ver no lo encontramos no lo encontramos no lo encontramos no lo encontramos a ver a ver si lo podemos encontrar ahí estamos en vivo en mi canal estamos en vivo en mi canal estamos en vivo aquí amigos ustedes entran a Francisco García Flash World War Hero y aquí les aparece la transmisión y aquí les aparece la transmisión en vivo Francisco García Flash Power War Hero y aquí les aparece la transmisión en vivo Francisco García Flash Power Hero y aquí les aparece la transmisión en vivo Francisco García Flash Power Hero ahí les aparece ahí les aparece la transmisión en vivo y ya saben cómo entrar saludos a todos Estamos en vivo estamos en vivo ahí por War War Hero vamos a ver qué le recompensa casi nada seguimos amigos Seguimos Avisen si quieren que pongamos musiquita o algo Y para compartir ahi la transmision Para ponernos en ambiente No había transmitido porque estaba tratando de configurar la pagina La plataforma donde transmito Y estaba poniendo unas fotitos ahi Acomodando ahi las letras Y ya lo logramos Ahi ustedes pueden ver La transmision Ahi pueden ver las fotitos Pueden ver las letras Ahi esta bien incomodadito Bien bonito Gracias amigos Denle like Yes sir Yes sir Si señor Ahorita les mostramos la pistolita Que andamos Ahi esta la pistolita que andamos Ahi esta la pistolita que andamos Ahi se la vamos a enseñar Ahi estan disparando los amigos Ahi estan disparando todos Ahi estan disparando todos Ahi les mostramos las pistolitas que andamos Ahiin Ahi esta no Se la que andamos a una ¿Vale? Uy, me bajaron el copo Me bajaron el copo Me bajaron el copo ¿Qué dice el amigo? What you say, bro? What you say? Thank you, thank you, thank you, thank you, my bro Estamos tratando de hacer una transmisión en vivo Con los amigos aquí Tratando de hacer algo Tratando de transmitir Uy, se cortó Se cortó el juego Se cortó el juego Se cortó el juego Pero seguimos en vivo Seguimos en vivo Algo le pasó Se cortó la transmisión El juego Se salió Pero la transmisión sigue en vivo El juego se nos salió Últimamente está fallando mucho Lo que es el juego Hay muchas fallas Pero poco a poco lo vamos Ahí disfrutando Y se va mejorando el juego Hay un escuadrón Hay un escuadrón Hay un escuadrón Hay un escuadrón Tiraron 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 algo ahí Tiraron algo ahí Hay un escuadrón 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 El barrio hay que quieren meterse en la jugada El barrio hay que ponerse 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 en la jugada Y salimos avanti El barrio hay que ponerse en la jugada 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 en la plataforma de facebook y en la plataforma de youtube nos pueden buscar también si quieren ver la transmisión en vivo amigos disfrutar del juego verdad estamos en vivo ahí otra partida empezada nos ha tocado puras partidas empezadas hoy ya con esa dinamita ya me tienen harto yo no uso dinamita ultimamente no estoy usando dinamita puro granadita pura granadita nada dinamita ya me tienen hasta la coronilla con su dinamita yo les tiro una granadita y ya se les esfumola se les esfumola la dinamita entran en los plomazos entran en los plomazos entran en los plomazos entran en los plomazos nomas entran en los plomazos entran en los plomazos No tengo balas No tengo balas amigo No tengo balas amigo No tengo balas amigo No tengo balas amigo Vamos a cambiar de arma No tengo balas No tengo balas No voy a dar balas a mi no van a dar balas si ultimamente hay muchos bots porque los jugadores reales no quieren jugar o tienen miedo ultimamente hay muchos bots muchos bots los jugadores reales se han desaparecido no quieren jugar tienen miedo no se que les pase no hay muchos jugadores reales puros bots miren que bonita la lluvia invierno sangriento estamos aqui compartiendo la transmision en vivo hermosa la lluvia hermanos hermosa la lluvia 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 estamos transmitiendo en vivo un nuevo world war hero con graficos a full graficos altos ahi esta ustedes ven que chulada que hermosura que bonita imagen que bonitos los graficos altos se calienta se calienta un poco mas el celular y baja un poco el rendimiento creo pero se ve mas bonito se ve hermoso ahhh si se fueron todos si se salieron ya tu sabes asi es ehhh sabes el truco de subirte al techo oh si 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 ya me lo aprendi ya me lo aprendi no se si se podra hacer todavia pero si ya me lo aprendi ehhh ahi estuve practicando para subirme al techo jejejeje estuve practicando ahi dandole pero al final al final despues de batallar y batallar de tanto estarle dando tratando de subirme al techo me lo aprendi no es subirte al techo sino que bueno es subirte una lomita ahi he tratado de subirte una lomita ahi brincando y y te subes ahi a la lomita y ahi arriba dispara pero no no es otra cosa del otro mundo simplemente un truco que un bus que trae al juego muy divertido muy divertido si avisen amigos ahi si quieren que pongamos musica o si esta bien asi solo las balas y el y el sonido del juego ahi pues nos acomodamos a lo que ustedes digan cumplen haciendo peticiones tenemos la aplicacion de spotify asi podemos escuchar musica mientras jugamos o o si prefieren solamente el sonido del juego ahi ustedes saben si si los aburro mucho con estar platicando verdad aunque ustedes no me puedan responder solo por mensaje yo miro los comentarios para no aburrirlos tanto o 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 amigos muchas gracias por sintonizar la transmisión gracias gracias a todos tenemos ya hora y media de transmisión ya me cansé nada es broma voy a tomar un descanso voy a comer algo y regreso en un momento ok estén pendientes de la siguiente transmisión hoy es lunes de transmisión estamos en vivo por la plataforma de facebook o la plataforma de youtube como ustedes lo quieran sintonizar es lo mismo y muchas gracias muchas gracias a todos estamos en vivo por mi canal verdad gracias gracias a todos amigos no se olviden de tocar la manito de dejar su comentario sus comentarios ahí y dejenos saber a ver que música les gusta que les gustaría mejorar en el juego que podemos implementar verdad para las nuevas transmisiones todas las ideas son buenas yo siempre estoy abierto mi mente a todo lo que venga a analizarlo a compartirlo y bueno si alguien necesita ayuda con algo también me lo dejan saber aquí su amigo flash compartiendo para todos world war hero en vivo verdad gracias amigos por todo nos vemos dentro de un rato ya les dije voy a tomar un descanso a comer algo y volvemos con la transmisión gracias amigos